Abren el Parque Tangamanga a las 12 de la noche para salir bien pedos de sus fiestas. ¿Qué? ¡Imposible! Un exfuncionario del PRI utiliza el Parque Tangamanga II para sus pedas, así lo denunció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Hoy pueden ver una casa de dos hectáreas adentro del parque. ¿Cómo va a ser posible? Pues debe ser vigilar eso, porque si comenzamos con el relajito, ¿dónde vamos a parar? Y usando los accesos del parque a la hora que quieran. El mandatario estatal sostuvo que un exsecretario general de gobierno se adueñó de 20 mil metros cuadrados al interior del parque y que además abre las puertas en plena madrugada para salir de sus fiestas. O sea, aparte no les bastó con chingarse parte del parque, sino también con que estén utilizando los accesos del parque a las 2 de la mañana a la hora que salen bien pedos. Eso no puede ser. Eso es lo que no puede suceder ya en San Luis Potosí. ¡Estoy harto de esto! El exsecretario general de gobierno José Guadalupe Durón Santillán es el propietario de esta finca, que se encuentra en medio de las 200 hectáreas del parque Tangamanga II. Imagínense, de agarrarse dos hectáreas del parque y hacer una casa. O sea, eso ya no tener madre, perdónenme. ¡Qué poca madre! El mandatario estatal aseguró que intentará recuperar la finca y añadió que cerrarán las vías de acceso para este domicilio, ubicado en medio de la polémica. También tenían... Vamos a cerrarlo. Le vamos a tener que clausurar su casa. Y si viene un juez y nos dice que le abramos, a ver cómo le va con la gente. Tiene razón. Nos vamos a cerrar esos accesos y vamos a empezar un juicio para recuperar. Necesitamos tácticas fuertes. Y si no se puede recuperar, al menos no van a volver a utilizar un acceso del parque ni estar abriéndolo a las 2 de la mañana al parque Tangamanga para salir bien pedos. Mmm, cierto. Ah, sí, sí. En eso estamos de acuerdo. El Cacerolazo